El expresidente Uribe le responde a Mancuso y lo señala de sinvergüenza. Tendrá que probarme qué pasó de la calle que conversó conmigo. Un nuevo choque generaron las declaraciones del ex jefe paramilitar sobre su supuesta relación con el exmandatario colombiano. El expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió este domingo 17 de diciembre al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre una nueva polémica que surge de sus declaraciones frente a una supuesta relación con el exmandatario colombiano. Mancuso sinvergüenza antes decía que cuando pasaban por el uérrimo no miraban porque yo no ayudaba, escribió al exmandatario en sus redes sociales tras las declaraciones que entregó el ex jefe paramilitar en entrevista con María Jimena Duzán. Esta finca está cruzada por vías públicas y la casa está sobre una vía, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, inclusive de la fuerza pública como lo hizo el coronel Suárez cuando fue a preguntar por mi seguridad", resaltó Uribe Vélez. Además, fue enfático en afirmar que el ahora designado por el gobierno el presidente Gustavo Petro como gestor de paz tendrá que probar cada una de las cosas que viene diciendo, tras su aceptación en la Justicia Especial para la Paz. Tendrá que probarme que pasó de la calle que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario. Sobre la reunión negada por el propio coronel Suárez, el bandido respondió a una pregunta ante fiscales que no hablamos de paramilitarismo en Antioquia. Dos razones le mandé, es traición y denuncias penales, aquí y en Estados Unidos. Cuando la visita del coronel Suárez en 1994 o 1995, existía solamente un campamento sobre la carretera", señaló el exmandatario. El choque entre Uribe y Mancuso. Álvaro Uribe Vélez y Salvatore Mancuso han venido chocando constantemente en el último mes, desde cuando el ex jefe paramilitar lo vinculó con la masacre del Aru, y citó un supuesto encuentro que se habría dado en la finca del ubérrimo con el coronel Raúl Suárez. En noviembre, Uribe negó dicha reunión y se respaldó con la versión que Suárez le dio a la Fiscalía, cuando se le indagó por ese presunto episodio. No tenía confianza, amistad y parentesco con el doctor Álvaro Uribe. Es decir, es inadmisible que yo me hubiera reunido o lo hubiera presentado al señor Salvatore Mancuso o viceversa. Así las cosas, la relación del uniformado con el exmandatario se habría limitado a brindarle garantías de seguridad por las amenazas que corría en ese momento. En ocasiones me correspondió instalarle el servicio de seguridad y nada más. Y desconoció cualquier tipo de acercamiento con Mancuso, contrario a la versión que él suministró en la JED. Para desligarse de los presuntos nexos con el paramilitarismo, el líder del Centro Democrático también referenció el libro Mi Confesión, donde Carlos Castaño afirmó que no conoció personalmente ni respaldó su candidatura presidencial, pues lo consideró como una piedra en el zapato para las autodefensas unidas de Colombia. Es el presidente que menos nos podrá ofrecer. Seguro dará resultados militares en contra nuestra y poco reconocimiento a nuestra lucha antisubversiva, CNE en el documento compartido en la red social X por Uribe, donde igualmente refutó el supuesto apoyo que le habría dado Mancuso en las elecciones nacionales de 2002, expresado al padre Francisco de Ruiz. Todo esto para concluir, Mancuso miente. Dijo que Castaño me apoyó. Castaño, a quien nunca conocí. Dijo lo contrario, que era perjudicial para ellos. Aquí la cita de su escrito, mi rechazo al apoyo que Mancuso dijo dar a mi persona en conversación con el padre de Ruiz. Heck considera que los escritos de Mancuso son novedosos. Lo acepta con impunidad.